Dame tu mano por la playa, contigo yo quiero caminar Quiero volar, vámonos juntos en una nave espacial Tú eres especial, contigo yo siempre quisiera estar Pero cuidado, no te vayas a soltar Dame tu mano por la playa, contigo yo quiero caminar Quiero volar, vámonos juntos en una nave espacial Tú eres especial, contigo yo siempre quisiera estar Pero cuidado, no te vayas a soltar Vamos, te invito a recorrer todo el universo Así que ven, ven, suba mi nave Que tranquilamente va subiendo como el humo de un incienso Tu vestido es como tu piel, suave Y yo estoy, un poco confundido A veces no asimilo la realidad, no sé en qué mundo vivo Quiero escapar, pero no encuentro un lugar donde llegar Solo contigo encuentro mi paz Y si tú no quieres ir conmigo, entonces no sé qué voy a hacer El ritmo es mi amigo y yo te invito a enloquecer Esperemos el amanecer Que después cuando aparezca el sol voy a desaparecer Yo quiero ver lo que otros no ven No cuente del 1 al 10 Ah, ah, vámonos tranquilos que tengo todos los billetes de 100 Dame tu mano por la playa, contigo yo quiero caminar Quiero volar, vámonos juntos en una nave espacial Tú eres especial, contigo yo siempre quisiera estar Pero cuidado, no te vayas a soltar Dame tu mano por la playa, contigo yo quiero caminar Quiero volar, vámonos juntos en una nave espacial Tú eres especial, contigo yo siempre quisiera estar Pero cuidado, no te vayas a soltar